¿En qué año fue el primer Mundial de Fútbol? 1930 No tiene que pasar esto para que ganes. Estás en la Semana Movistar. Y si en esos días acumulas recargas por 30 soles o más en tu Movistar prepago, recibirás la misma cantidad en la semana siguiente para llamar a celulares Movistar y teléfonos fijos. Aprovecha.